Hola saludos al canal Tiki, vamos a jugar PUBG, con la banda que está el over, el over, el santi y el tiki 91 La va a piñar, vamos a ganar, nosotros no somos pros, pero tenemos mucho corazón ¿De qué? Una noche lluviosa Yo solo sé que el over nos va a salvar a todos Este es el crack Lo único que sé es que el over es el único aquí que ha ganado alguna vez el pollo El chicken lily ¿Cuántos veces ya ganaste? ¿Cuántos veces ya ganaste? Yo no le hago millas No, pues estoy preguntando, ¿cuánto le voy a ganar? Tengo... Como cuatro, cuatro de hecho es un logro que hay que ganar diez, llevo 40% ¿Cómo así? ¿Dónde, güey? Vamos a caer Bien, hombre, en picado No, no lo he cargado, güey Pecado, perro ¿En dónde, güey? Marcalo Pecado No, no lo veo, marcalo, coño, no, güey ¿Por qué? Láncate, a la verga A ver, a ver, a ver Este es el otro mapa, ¿no? Este... Mira mal Mira mal, güey, sí, güey Tequín, ¿dónde estás? Te fuiste para el otro lado, güey ¿Qué dijiste? Ay, me confundí Marco mal, marco mal Ay, cayó banda ya, cayó banda ya, güey Cayó, cayó banda, cayó chingo de banda ya, güey Abortado, güey, la misión, güey Ya estoy aquí, güey Dios te bendiga Vete, 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 vete hacia donde está Santi, güey Atrás de ti, over, cayó un vato, güey Acá de caer, no creo que tengas armas, güey No, está... No, estoy aquí adentro, güey No puedo salir No, Santi, Santi, aquí estoy Sí, aquí estoy ¿Y dónde está el Tiquín, güey? Tiquín marca aquí y no llegas, cabrón ¿Cómo te? ¿Cómo te? ¿Cómo te? Nos manda nada más a la mujer de Tiquín Sí, cabrón Pude ver antes, güey Puta, jamás Que había caído banda y dije, pues no Ok, por aquí Ah, güey, el lover sobrevivió, viene corriendo, güey Bueno, el lover sobrevivió Voy a entrar, voy a entrar por antes, no dispares Ah, güey, a ver, no Qué pedo ¿Eres un amigo, güey? Sí, soy Idris Alba Sí, soy Idris ¿El chavita sí Idris Alba no? ¿Ves? ¿Se parece un chico? Tengo una pistola del Doth, güey No hay pistolas acá, güey, voy al otro No hay pistolas acá, güey No hay pistolas acá, güey No hay pistolas acá, güey Aquí está ahí, estoy aquí Ahí va el Doth, güey Ahí va el Doth, güey Hay algo acá, güey Acá hay una pistola Rogers Arriba, voy a checar arriba, güey Me he agarrado pistola, güey Ya fue arriba, güey Ya fue arriba, güey Ya fue arriba, Polo No, no, no Yo lo voy a ir por allá No tengo pistola, güey ¿Alguien tiene pistola por allá, güey? Acá donde estoy hay una, pero no tiene balas Así que no hagas el esfuerzo, Polo Hay una maletita aquí Vean En el segundo piso Polo, aquí donde estoy Hay una Roger 9 milímetros Polo, güey, güey ¿Qué puedo hacer, güey? Ah, bueno, rompí una ventana, güey Me valió madre No mames, no rompas, güey No mames, güey Una pistolita tengo, güey Polo, Polo Ven acá, güey, acá hay una acá, güey Este la dejo, güey ¿Dónde está, güey? ¿Dónde están cerca los balazos? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde le dijiste, güey? Ahí entrando en el galzón, güey ¿Dónde está, Santi? Puta, ya la agarró, güey No, se la dejé Para que veas que no se le ponía Polo, acá hay otra, una hueve pétame Ya, reza, güey Ya se la dejé, cállate ¿Dónde? ¿Dónde? Deja lo que lo moja Este pistolito aquí, qué pedo, güey Estamos, puta Estamos lejos, güey Ibrish Este de Idris Alva, esta acá Idris Alva, en Pukji Es que sí se parece, güey, no mames No tengo miras ni nada, güey No tengo miras Finet, let's go A seguir la puesta del sol Güey, ¿dónde está, Tiquín, güey? Sí, ¿dónde está? El Tiquín está súper lejos, güey Yo vine a usar un carrito, pero no se ve nada, güey Vengan por aquí, qué pedo, güey Oye, pues nos estamos alejando del círculo, over Es que no podemos entrar a pecado, güey Bueno, no vamos a armar, güey Pero no mames, el círculo nos va a matar, güey ¿Cuánto tiempo nos falta? Ahorita voy a buscar un carrito, dos minutos Y aquí cierra lento, güey, estamos lejos Aquí, pues, ya está Ah, ok ¿Por qué se cierra más lento aquí y no en el otro, güey? No sé, güey, aquel se cierra más rápido, no sé qué pedo Más pomagos No sé qué pedo Ajá Nivel uno, güey Nivel uno, güey Un minuto Como que estamos mal aquí, por un Estamos muy bien, güey Siento que nos estamos alejando del lugar donde debemos ir, güey Y nos van a ponear así, har Si, si quieres me ha ido ya con Con Tiki, güey Vengan por aquí, güey Hay motos y todo el pedo Acá hay motos, güey Hay tres motos, güey Ah, pero están jodidos, güey Pero ahí los con carrito están jodidos también, güey No necesitan, güey No necesitan, güey Andan a la cafetería, Tiki Over No me voy a parar Over Ah, ya vi el carrito, over Voy, voy, voy Tranquilo, over, tranquilo 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 Entra la de mirada, ahí está Voy aquí Mira, por donde hay por Tiki, güey Tiki, está cerca del círculo rojo, güey A la derecha, a la derecha, a la derecha Aquí, este, este Este, este Agarro Y hay que seguirlo, güey 67 con vida, güey Se va muy bien Doble aquí Al derecho, y sigue todo recto, güey La derecha, over A la izquierda, over Ya viene porque dije que no somos pros Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Qué pedo ese bato Stopping, stopping Ahí está este bato No sé, pero no sé si venía solo No me puedo bajar, qué pedo Cómo me bajo esta punta, bájalo Cómo me bajo, bájalo Cómo me bajo, bájalo Te disparó, tiquín Cómo me bajo, bájalo No me pude bajar Con B Casi con B, bájalo Ya me había un pueblito Ahí el que se ve Agárpense la verga No mames No mames No mames No mames Qué pedido No, pinche Hala No mames, hombre Vaya esa puta, bájalo No tengo nada para curarme, bájalo No tengo nada para curarme, bájalo Yo tampoco, bájalo Qué pedo, pinche, bájalo Yo tengo, yo tengo, tranquilo Les comparto, bájalo Ah, ya tenía en el otro mapa, bájalo Creo Ah, sí, aquí no tengo, bájalo Vámonos Bueno, ya no caminamos, bájalo Vamos caminando, vamos caminando Ya nos exhibiste Y ahorita nos enfrentamos contra chavitos, bájalo Ya nos exhibiste, bájalo Ya nos exhibió Ya nos exhibiste, over, puta madre Un balazo que te peguen, fine, te mata Ya estoy jodido, bájalo y madre Over me mata, bájalo No, eso es como el La marucha que me fue a salvar y quiere disparar al enemigo y me termina matando Jajajajaja Este over, la bebida energética para qué, wey Recuperarte más del 75% de vida O te... No sé si te fijas que cuando te curas te tienes un límite de... De curación, no te curas Si, wey, tienes un... Ajá Entonces te puedes curar lo que te falta Si llenas más de media barra amarilla De drogas O no sé cómo se llama esa madre ¿Cómo se le diga? Analgésicos No tengo analgésicos La barrita amarilla Cuando te cuidas Entonces de nada sirve que abra la Una M16 Alguien lo necesita De nada sirve que abra la Ahí donde vas De nada sirve que tome la energética Para curarme de semana no me curan Si te cura Si te cura Pero Si te cura Te va curando lentamente Pero muy poco Nada más lo que te dura la barrita amarilla Nega Nada más este quien Que me disparó Me disparó ¿Te tumbaron? No ¿Qué estamos? No Pero me están disparando No sé si son ustedes Ah me dispararon Ah fuck No lo vi wey No lo vi que me disparó Entra a las casas wey Voy a observar el tiquín wey Tiquín como los miraste wey Tiquín está en una esquina wey Como si te hubiera regañado Ay no mames Ay no mames ¿Vale? 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 Jamás no vi que me disparó Vale de madre No vi que me disparó Voy a enseñarlo Ahí se ven No over Tranquilo over Estratégicamente wey Ah pues ya valí verga Ah pues si wey ¿De dónde te llegaron los putazos? De afuera wey Está acá atrás wey De atrás Más cerca de arriba Acércate wey Acércate aquí Por aquí wey Avanza 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 Es que me vienen los disparos wey Aguérdate wey Aguérdate Te están disparando wey No veo de dónde No pa' No veo de entrada Del edificio Ahí está wey 85 wey Del edificio Del edificio Quitate over wey Quitate wey Ahí está wey Está en frente wey Está en frente wey Chinga da madre ¿Me mató? Sí wey Ah 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 Tiquín De derecha De derecha Puta madre Ah No lo vi cabrón Pensé que estaba De los helados Aún en los puñetos Hasta el lobby no? Sí wey Sí Tranquilo Asumo la responsabilidad Porque volteé el cabrito Puta Lo bueno que acepta la responsabilidad del over Lo bueno que acepta la responsabilidad del over Lo bueno es que over acepta eso veo El over acepta la responsabilidad y muestra ahí el cuerpo Qué pego con el juego que carga ahí Todos desnudos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Falta que se salga alguien wey Over Los momentos mejores Los mejores momentos de over En PUBG Los dulces 15 de over en PUBG ¿Cómo así? ¿Le pueden sellar un solter de caipico? A ver Nos aventamos del barranco ¿Qué pedo? ¿Dónde ahora wey? No hay evento Over Yo creo que somos unos fines de semana Seleccionados En Impala wey Nadie cae ahí ¿Impala? ¿Ya? Vamos Díganme porque todavía no me cae Cuando te lances hacia la derecha Over Pero no caigan Atrás de la Bueno no puedes caer Atrás de la De la isla ¿no? Si quieres que caes en el mar ¿Qué pedo? Ya volví ¿Qué lanzaron? Ya lanzate ¿Cómo está? ¿Cómo está? No mames wey ¿Por qué no me dices? ¿Les estoy diciendo? Díganme para ti Ya te dije Te dijimos wey Ya te dije wey Buscas un tiquín Porque seguramente vamos a ir a pecar Y nos van a romper la madre Yo estoy lleno Que no están en su cabrón No wey Cayo van a Cayo van a este Te van a romper la madre Santi Mete ahí este Busca tu arma Tiquín mira Tiquín ¿Qué pedo? Aquí de primeros asiles Encuentren Pistolitas No hay pistolitas Aquí donde entré Estoy lleno wey Ahí vamos Vamos adelante Tiene una moto Por ahí creo Sí wey Tengo una UCI wey Como así que nos chambiamos Como team No me cambió de juego wey No me cambió de juego wey Pues no te tiras wey A tiempo wey ¿Te tiras wey? Yo les dije Te tiras a la derecha Pero no me decían Ya tirate wey No wey No wey No se ¿Ya estás? ¿Te estás esperando? Santi Santi Dale Aquí este Por ahí donde vienes Ah mira una No tengo arma Ah mira una mira Buena Voy a poner la mira Voy a poner la mira wey ¿Qué pedo? ¿Otra de por ahí o por ahí? ¿Qué pedo? ¿Por qué no se puso la mira wey? ¿Por qué no se puso la mira wey? ¿Por qué no se puso la mira wey? ¿Por qué no se puso la mira? Yo vacías el galpón tiki ¿Qué pedo? Si vacías tío el galpón Ah está mejor Nah Acá hay un casco Este over Eh dragos del 1 wey Ah ok No es nivel 1 hay una moto acá donde voy y como veo a través de la mira pero tengo una mira ya puse una mira pero no puedo verla por eso configura tu control de tipo B aplicar y ahora que el tipo B ah ya vi perdón Santi es acá no? aquí ya estamos no? ah estás esperando que llegue la banda o que? no estoy buscando un arma no tengo ningún arma buena polvo ah mira yo creo que son rofosos ese vato yo pego con los pájaros wey no están los pájaros allá no son los moscas nada más me salen pájaros wey y no te está apuntando entra en los chingas wey en la esquina en la esquina en la esquina ahí ah no estás apuntando en la esquina en la esquina 22 ahí está wey ahí está wey están disparando wey que pedo ¿qué pedo? Andy hijo de puta te quería enfocar te quería enfocar ¿qué pedo? te alejaste de mí wey no 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 hay humo humo azul allá wey hay humo ahí ¿dónde? en el sur wey no estamos buscando un vehículo wey se ha vuelto pero pelanchas ¿qué pedo? es el tractor final ah eso no se puede wey no por la carretera ahí están los carritos tirados hay una caminata acá wey vente 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 este es la mochila del 3 wey pinche peluche ¿qué pedo? jeje jaja 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 me voy a echar de reversa mami de reversa la verga jaja 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 para ahí vente 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 subete subete vámonos 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 así como el ranger de texas como chuck norris como el ranger como así por donde es wey no se donde madre es el por la derecha a la derecha a la derecha derecha ¿acá? derecha es todo derecho ajá tú les has agarrado otro caminito pero es también la autopista y ya llegas allá dentro del círculo de volada ¿es aquí todo este camino? aquí todo este camino segundo por la carretera vamos ya te pasaste wey ya te pasaste pero déjame ver sigue derecho wey lléame what the fuck bueno unen unen ya sigue wey sigue 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 y vieras más rápido que darte la vuelta por la carretera todo terreno todo terreno a la derecha todo terreno a la derecha todo terreno wey no wey ya no lo conjuntas ya que pases los ciudades y llegas rápido él le ve y metes turbo tú polo yo ¿qué hago wey? ¿qué hago? le he hecho todo pues le he hecho no pues la zona nos va a matar no, no si llegas no bajas mucho cruza el pueblito y llegas de volar está rodeando wey no pero ya no le falta mucho kilómetros de ese a la carretera aquí lo ve ahhh perdí el control esa puta va la mamá está de la chingada a manejar eso ¿están disparándolo? aún es metes turbo si te están disparando vey cabecita perdón que se va a nadar ahí en tu jecho que van a cabetear cabetear la bichola en la bichola onet onet vete al desfreno ahí están ahí perros zigzaguea polo ¿está la cena wey? no nomás me va a perder el control ¿dónde están? ¿dónde están? es el truco de el sniper no me da ahí les vuelto a la derecha aquí está la puta ya te pasó ¿dónde está la desmadre ahí? va 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 onet ¿tienes para curarte este? ¿dónde está que lleguemos? ¿derecha? es acá ¿no? ah pete izquierda 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 no es la izquierda no es la izquierda ah pues aquí estoy wey izquierda me dijiste la muerte del que atropellaste o ver jajaja pasaba de ver ese bato ahí está lejos la zona wey ya estás en la zona no pero el punto rojo nos ha caído en las pinches penejadas ¿de dónde nos paramos entonces? ¿de dónde nos quedamos? pero en el punto rojo están bombardeando sí wey ahí te marqué wey azul ¿aquí? acá déjalo aquí polo déjalo aquí polo ¡adáte para ver! hay un carrito ahí wey cuidado ¡adáte para ver! ¡adáte! ¡adáte! ¿dónde están wey? ¡no puta! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk y la mira tranquilo pero y no debes seguir los consejos te carga el payaso una vez que ya te carga el payaso bueno para hasta aquí si llegas a esta parte deja tu me gusta para apoyar a este video ya sabes no sigas los consejos del lover y probablemente suscríbete al canal no puedes ser personal de la P que aparecerá más adelante en la parte derecha de este video en la parte izquierda hay un recuadro con un video que ya no habías visto antes con el tiquín el santi y el lover